Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad Y aquí va rico cantando, a todos los pa' negar Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito Quisiera tener ahorita, de tu sentir los antojos Quisiera tener ahorita, de tu sentir los antojos Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad